En 116 años, ¿cuál fue la clave de esto? ¿Cómo se explica este fenómeno de la televisión en el nuevo milenio ya? Esta es la historia detrás del manantial. Hoy llegó a su fin la telenovela El Manantial. De principio a fin acaparó la atención del auditorio por sus historias y ambientación, su elenco y producción. La producción rápidamente alcanzó altos niveles de audiencia, convirtiéndose en un fenómeno social que hacía muchos años no ocurría en México. La clásica historia de amor fue bordada en medio de situaciones reales, de problemas actuales, como la necesidad de utilizar de manera racional nuestros recursos naturales. La producción fue capaz de introducir en el televidente momentos de reflexión sobre el cuidado de bosques y mantos acuíferos. El televidente se reencontró con la belleza natural de lugares como Juchitepec en el Estado de México, San Miguel de Allende en Guanajuato, Tlaltizapán en Morelos y Tepeji del Río en Querétaro. Muy pocas personas sabían que el cristalino manantial, motivo de disputas familiares, es el mismo que fluye en el balneario Las Estacas en Morelos. Conciencia social y promoción turística son dos elementos que contribuyeron al éxito de esta telenovela, pero no fueron los únicos. Actuaciones como la de Alejandro Tomasi, Daniela Romo y Manuel Ojeda serán recordadas por muchos años. La Romo exhibió su experiencia y demostró con su retorno al género que ha surgido una nueva primera actriz. Adela Noriega, Mauricio Islas, Olivia Bucio, Raimundo Capetillo, Karime Lozano, Patty Navidad y Jorge Pozas, entre otros destacados actores, hicieron de sus personajes piezas claves para el desarrollo de las historias. Manantial, un ejemplo de la telenovela del nuevo siglo, y usted la vio por Televisa. Noticieros Televisa, Iván Saldaño.